Buenos días, hoy te voy a mostrar el comentario de salir del motor recovery en el nuevo Tab M9. Para eso hay que apagar el dispositivo de esta manera y luego mantenemos presionados el botón encendido, bajar y subir el volumen a la vez. Los tres botones y esperamos hasta que el dispositivo vibre y aparezca algo en la pantalla. Entonces esperamos. Bueno, y así el dispositivo debería entrar en el modo recovery. Ya estamos en el modo recovery, lo puedes ver aquí arriba. Para navegar aquí usamos los botones subir y bajar el volumen, confirmamos con el botón encendido. Bueno, de estas opciones si quieres salir del modo recovery elegimos la primera, reboot system now. Entonces ahora vamos a salir del modo recovery, confirmamos con el botón encendido y el dispositivo se está reiniciando. Y como ves así, acabamos de salir del modo recovery sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Tente el comentario abajo y suscribite al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!